Bienvenidos a Cologaming, yo soy Julgo, esta vez en Back 4 Blood vamos a probar el alfa abierto, o sea el beta abierto perdón, que va a durar creo que cuatro días, desde hoy día 12 hasta el 16 me parece, vamos a ver qué tal es el juego, lo que sí aparentemente los servidores están teniendo algunos problemas con la cantidad de gente que hay, así que lo único que pudimos hacer fue un verso, de todas formas vamos a ver de qué se trata y vamos a ver, sin más, vamos a probar algo, una ronda de tres, son tres rondas, vamos a ver qué tal, es el exorario infectado, el game así ágiles cuentan con la habilidad de realizar ataques de largo alcance, se pueden saltar por la distancia, grandulón, cuenta con potentes ataques por favor que gran cantidad aunque son más lentos, pueden impulsarse hacia adelante, entonces, listo, soy un zombie, oh qué buena la la la, ahí dijiste al grande, así parece, qué sé, oh qué bacán, cómo se puede mover este, tiene cuatro brazos, ahí son rápido, sí, son súper rápidos, ya que me pongo donde me quiero poner, así, no sé, cómo será, cómo se usará la habilidad, estoy viendo, este se mueve súper rápido, si el tuyo se mueve rápido, imagínate esto, buscar, ahí solamente en este mapa, tú, creo que ellos no nos ven, lo veis tú ahí, cierto, sí, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, ah, con el shift yo me tiro, tengo un poder, buscar, es que no sé qué tenemos que buscar, ah, se están preparando ellos, el equipo de los exterminadores se está preparando, así, cambiar infectado, ah, voy a cambiarlo, qué haces tú con el shift? no me hice nada todavía, este se puede mover súper, saldado a los medios, salto, está muy bueno este personaje, creo que explota, estamos casi, ellos están buscando armas, ah, y después puedo elegir dónde aparezco, creo que ya nos ven, no, tú elegís dónde, cuando te pones azul, ahí aparecí, le exploté, voy a probar el otro, punzadores, ah, reaparición, vamos a ver qué es este, cambié este de, ah, ahí está el loco, está infectado, lo sigo pegando, oh, lo infecté, lo dejé amarrado, mira, hay que hacer la mierda, no, ya se ha saltado, se ha saltado, se ha saltado, se ha saltado, me mató, ah, iría un normal, ah, no, pero iría un mismo que yo, está bien, morí, ya vamos a probar el otro, estoy probando uno distinto cada vez, pulsadora, vomitador, ah, para allá, para allá, ah, el vomitador y el explosivo son iguales, los zombies se mueven raros, no se gana, yo voy a aparecer un poco, ya estoy empezando a encenderlo, estoy empezando a encenderlo, lo atrapo yo y después le pegáis tú, ah, yo no puedo, ahora te voy, ahora, 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 chon chon chon, está bueno, como que hay que tenerlo que inmovilice, si, el mío se tira de cabeza nomás, así, después nosotros vamos a tener que ser contra eso, si, cambio de bando exterminadores, chon chon chon, podría elegir el arma también, pronto lo sabremos, ojalá, todavía me dice ronda 1 de 3, ah, es que cerran ronda 1, tanto de subviviente como de, así es, ah, y los personajes empiezan con una arma secundaria única, ok, bate, una glock, esto es una escopeta recortada, ¿con dónde está eligiendo arma? yo no puedo elegir todavía, te acabo de decir, los personajes empiezan con una arma secundaria única, y talentos, a ver, a ver, empieza con una glock, un bate, y la belga, ya voy, voy a elegir al señor, vamos a partir con una escopeta recortada, a ver, puedo elegir más cartas, más que una, médico, operador, ah, ya, ok, marca mortal, cobertura, y listo, operador, liberación, escopetado, puedes disparar, no, ya, voy a ocupar, operador, nosotros teníamos un tiempo, o sea, él tiene tiempo de, de búsqueda, nosotros tenemos ahora de búsqueda, está bien, cartas activas, selecciona cuatro restantes, ok, esto será buscar al piro, vamos a ir, ah, agarrar al alambre de búe, agarrar, y agarrar, y agarrar al alambre de búe, agarrar, y agarrar al alambre de búe, ah, puedes agregar, una sola cosa, ok, necesito armas, eso va a hacer, ah, y aquí hay cosas, depende de la caja que habrá, de munición, esto lo voy a bajar aquí, ¿cómo lo boto esto? ahí, ya, aquí hay armas, ah, no, acá hay munición, mira, acá hay caleta de munición, yo le di a todo, no, voy a hacer la luz, da que incómodo, que la, ahí la arma secundaria, está en el top, bueno, oh, por fin, encolché la M4, ahí la contagiada, hay más casa, ven, acá hay una, AA12, y un francotirador, poénix, puse alambre de búe, acá, si, cuidado que están, dejé las cosas que explotan, ahí, la dentro, la dentro, Con cual me helleo? Con el que te salga ahi creo que el 4 Es que depende si agarras, te agarras el pierdo Ahí viene Ah, dar esto Están todo alrededor de mi Este uno está roto! ¡Suscríbete al lado! ¡Claro! ¡Eso es malo! Eso es lo malo de ese personaje, que es lento Claro, pero pega como camión Sí, me hizo agarrar ahora Necesita más armas! Ah, para acá acá sí ya No salí de la zona ¡Retilando! ¡Coverme! ¡Uff! Terrible, duro ese mono Claro, entonces debe haber una cantidad De veces que puede ocupar ese mono Puede que sea uno, ¿cachai? Acá hay healing ¡Oh, yeah! Voy a ver si puedo pillar algo de arma Ahí está Ahí me curé Mira tengo un desprivileador Por si es que te tiras Y te puedo reír de una ¡Ya! Oh, está super chica la zona ahora Está bien Ah, ya viene Creo que viene de dentro Haz una chica la situación Ah, ah ¡Mi introducing! Hiditando ¡Uff! ¡Elegí otro... ¡Otro grandote! Wtf! Pensé que no podia elegir más ¡Uff! ¡Dame la unilleza câmera! Cagué. ¿Te mataron? Estoy a punto. Corre, corre. ¿Qué pasó? No sé. ¿No puede morir nadie? ¿O es por tiempo? No, si no moriste, parece que es por tiempo. Ah, claro. Se demoró más. Nos tenía que matar antes de lo que nosotros nos demoramos en matarlo. Ahí está, ahí la gota está. Ahora entendí, sí. El que duro más tiempo... Claro, o sea, el primer round es el que dicta todo. Sí. Mi invasor mob ha salido. Ah, salió, parece. Se salió. Creo. Selecciona tus cartas. Cuando guardas el arma se recarga a un 20%. 5 puertos de salud. Se mataron a poco. 60 regeneración en puntos de resistencia física. Ok. ¿Qué es esto? Velocidad de cambio de arma. Sí, por supuesto. 25% de velocidad de uso. Restauro salud en los compañeros. 20 puntos cuando los reanima. Cuando realizan las emisiones con precisión. La velocidad de recarga aumenta 5% por 5 segundos. Tu máximo. Ok, está bueno también. Velocidad de movimiento. No hay dificultad de movimiento. Ya. Se va sumando la carta. No hay dificultad de movimiento en tu área. A mi mira. Se ve que vas a estar en una lucha. Fortifique. Como sea, diferente de escenario. Sí. Se ve. Se ve bueno. Describilador aquí. Perfecto. No ha de meterse en la nube. Salve lo que puedas desde el área alrededor. Y se ve listo para luchar. Para el arma mala. Esta bolsa de munición. Voy a tomar eso. Oh, que hay munición. Requiere una ganzúa. Si. Ah, mira que hay de protección. Alámbres de puy. Custinante. Vamos a ver. Vamos a colocarlo por aquí. Hay un sniper ahí por lo que veo. No es malo. Pero quiero probar esta arma. No hay munición. No, no hay munición. Tengo un sniper ahí por ti. Vamos a ver por donde salen. Tengo una arma muy mala. Ah, no. Pues tengo la M4. Acá hay más pruebas de protección. Hay varias cuestiones de protección. Por donde vienen acá? Oh, que viene. Por donde vienen? Por donde está? Por donde está amante? Oh, que viene? Y en la próxima. Oh ¿Qué? Le pegue así pero no Le estaba pasando la mano Ni idea Esta arma no me gusta para nada ¿Qué? Le pego en el pecho a los bichos Le pego en el pecho En el pecho a los bichos Reloading aquí No cae Va, va a tener que hacer eso no? Y un barret Un barret? El sniper este que esta usando creo, el que sabe o si Está bien Creo que estamos contra zombies, no más ahora Si se salió el otro, probablemente Swarm está moviendo, no quiero ser tomado por esa cosa Necesitan esto A ver Con la V pegáis a melee Ya Lo que no me gustó Hay una habilidad que Tú te ponís para la melee Y lo mejor Lo matáis de una A ver Muy bien Como debe ser ¿Qué es esto? Salud temporal Oh, está bueno ¿Tú viste que ahora pegáis con el puño nomás? Está bien Igual me agarré de arma secundaria un... Un machete No sé No sé, pero yo me refiero a que cuando elegí esa carta Ahora pegáis con el cuchillo Y RML Va a llegar por el otro lado ¿Va a llegar por el otro lado? Acá también Un machete Un machete Un machete Un machete Me quedé ciego No veía nada Y me quitaste una... Ah, porque explotó el... Explotó el galón Lo voy a agarrar esto Lo voy a agarrar esto Ah, esta sí, puga Ahora sí estamos hablando ¿Qué, agarraste una RPG? Oh, sí O sea, una... Esta es la... Una M2-49 Necesito más bola Como usted dice Esa es una... Pesada ¿Esta cosa parece angriera o es solo mi imaginación? ¿Qué cosa se está poniendo más? ¿Me enoja? Eso no, caché Puse alambre de puga ahí Ahí sí Jajajaja Estamos hablando ya Estamos hablando ¿Cómo viene avanzando esta cuestión? Voy a agarrar el desferibilizador Por si acaso Caso D Ya entonces en el 5 tengo las ganzúas En el 4 tengo la vida extra Y en el 3 tengo las granadas Lo que pasa es que estamos solos acá Si, en fin, ya está por empezar Ya la oleada Ah, cierto Súper chico Ahora Sí, vamos a tener Va a estar difícil Entré a la casita Vamos a hacer esto antes de transformar mi Buena idea ¡Oh! Son muchos Tres caletas, tres caletas Necesito tomarme esto Tres caletas Tres caletas Tres caletas Tres caletas Tres caletas Tres caletas Como que de repente aparecieron mucho Cuidado tu fuego Uy ¡Eso fue un accidente! ¡Eso fue un accidente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está lleno de sangre Todos estamos llenos de sangre Pero no nuestra ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, para acá Ah, son ganzúa El swarm está en el movimiento 5 por el 4 para ganzúa Ok ¡Ay, qué bien! Ni idea que esto Creo que el mejor lugar es acá arriba Sí, ahí donde estaba yo, delante Pero no va a alcanzar a estar dentro de la zona, miren Yo creo que sí, eh Oh, yo creo, gente Bueno, acá Nos vamos a morir igual eventualmente, po Sí Ah, verdad, po ¡Uh! Sobrevive Muy bien, muy bien, estamos bien acá Estamos bien acá Estamos bien acá Ay, no he puesto Y con la blaga Ya no podemos correr No te vi nada de granada No te vi nada de granada Es... Hablando Reloading 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 rápido Reloading rápido mientras curva ¡Dime some cover! Me toca, me toca, me toca Es super lento, ya estamos bien No nos queda nada Muy bien Ah, aquí queda uno Jajaja, aquí queda uno La campaña sería mejor ahí Cuando nos salga eventualmente Ojalá que descanse Está ahí entero sangrentado, po Sí Sí, estamos todos Todos llenos sangrent Eso estábamos Viendo con el nico también Mira, mira la barrita azul que está bajando Sí ¿No tenéis para curarte? No Se llama Vía temporal Creo que me curé yo Sí ¡Yo salgo! ¡Estoy en mis manos! ¡Estoy en mi pelo! ¡¡Nooo! ¡No, ooo, ooo! ¡ one, ooo! ¡Me other! ¡Me other! ¡Me other! ¡Uf! ¡Vamos! Cinco, cinco ¡Escuse! ¡Gracias, son! Se le animó muy rápido Se le animó muy rápido El desesperificado Se este debe mantener la hombra Muy bien es que este es instantaneo se me acabaron las balas yo también con el hacha estamos cagados supongo que nos vamos a caer acá hasta que muramos se me acabo el la stamina ahí está apuro de melee o el apuro de hacha vamos a seguir vamos a seguir no se van a venir hasta que no muramos si por eso aparece la calavera ahora ya no aparece lo de la monja o algo salud baja no se como tengo tanta vida todavía no me matan no me matan no me matan no me matan no no me matan 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 gracias kid no me matan no me matan es que me bajan super lento la vida y me suben super rápido debes haber pescado alguna carta que hace eso quizás que recuperabas vida con daño o algo así creo que era no si es inestible 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 tienes caleta de vida extra ahora me vas a bajar el caleta apreciate estas buenas las cartas les voy a guardar estas cartas no son caletas no vamos a morir aca pero no tenemos ni balas no 8 minutos ya que llevamos no mi estomina ellos siguen pegando como si nada si nos metemos a la vista agarraba el carajo si pude si pude pero no se que agarre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja estaba en 5 vidas caje caje nellad diye revendips evangelo bueno todo bueno y me compartí en el zombie está entretenido no se que me gustó el juego equipo enemigo pero esta caro si quiero cachar la campaña no 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 salimos eso sería por ahora igual ojal igual o gaming nos vemos hasta que suban los servidores y